...y ETERNO... ...TUMPONTO COMO... ...FURAGUE!!! ...ETERNO!!! ...ETERNO!!! ...CARAMÍ!!! ...AVANASO!!! ...ETERNO!!! 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 ...CARAMÍ!!! ...ETERNO!!! ...ETERNO!!! ...CARAMÍ!!! ETERNO!!! ... ...¡ETERNO!!! ...CARAMÍ!!!!! ...CARAMÍ!!! ¡Sóltame! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡A ver, chabón! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vale, Terno! ¡No! ¡Usted que no se despegne! ¡Que no se despegne al otro! ¡Vamos, señor! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, la mano! 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 ¡Gracias, mamá, no! ¡No, no, no! ¡Casi! 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 ahí están! ¡Piega a los golpes! ¡Yav glucose! ¡Otro! ¡Eno estoy acá! ¡Dale otro huey! ¡El hombre se pierde punto! ¡Los dos pasamos! ¡Tenemos justo golpes! ¡No estamos justo golpes! ¡Llega uno! ¡Venga, Franca! ¡Ay, papá! ¡Venga, Franca! ¡Venga, Franca! ¡Yo le voy a estar aquí! ¡Venga, Franca! ¡Venga, Franca! ¡Venga, Franca! ¡Venga, Franca! ¡Venga, Franca! ¡Venga, Franca! ¡Venga! ¡Por la silla! ¡Por la silla! ¡Venga, Franca! ¡Fuerte! 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 ¡Ayuda! ¡Siye! ¡Ayuda! 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 ¡Vamos, caragüí! ¡Venga, caragüí! ¡No, sí! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arabi, Arabi, Arabi! ¡Arabi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!